¡Despacito! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias. ¡Ah! 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 Ok, ok, ok. Desde aquí. Yo soy de Hyderabad. De Hyderabad? Sí. Mi hermano también estuvo en la ingeniería. En Hyderabad. Sí. 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 Ya no voy a meter no sé si es y de infrastrimensiva. Ahora mismo. Ya es un año. El di Faso de De Congreso y weighte. Ay. Está en esta edad Localía. Es bien, ¿no? Está bien bien. Sí. Bueno. Bien, la mañana a todos. Bien bien, señor. Bueno. Bien. ¿Qué es lo que ha hecho? anunce karna bhi jaruri hai ok abhi kya karna hai ki usme se, pahle aap bata dije list and then my next process bata dieta ho achab mainne plan kea hai training and consultancy ka business churuk karun ok or usko phir scale up karun initially for conversion or baad mein to take up manufacture some subsystem or this thing which may be in use for EVs usmei yehi hai ke pahle saal mein to equip myself with information and basic knowledge on technologies and sources of supply for the subsystems like motors, batteries, BMS controllers and associated mechanical hardware aur uske baad mein identify various government bodies, NGOs, commercial organizations associated in this field and try to establish a rapport with them uske baad mein to maintain a close rapport with GoGoA1 platform and use their resources to create awareness about EVs amongst the people by making available products and services and using their technologies and ideas for mobility improvement aur uske zaat saat appliance industry mein jahan jahan per isko integrate kar sakenge usko karne ki kooshish karen iske saat saat awareness campaign local market me churu karen taakke loogon ko pata chalhe ke who is the go to man for EVs in the town or city saat saat may join public campaigns on environment protection efforts sir aap phir say unmute kar diji ajay sir haa baki background may sound a raha ta to me mute ki ya yes uske saat saat may public campaigns on environment protection efforts usko join karen or like minded people joh hain woh se mulaqat karen taak jitna jyadha se zyadha awareness create kar sake evs ke bar me woh jaldi se jaldi karen right in the year twenty two twenty three joh ab tak hum apne share me kar rhe de wo state level par karna shuru kar day taak ke joh policy making bodies and state ki for electric vehicles aur uske saath saath me similar operations ke liye to uske kooshish karen ke uske nucleus me paunch jayen by the year 2024 rasta joh aur road map joh woh kafi clear ho jayega aur joh nai emerging technologies hain batteries me motors me control systems me woh bhi kafi clear ho jayengi right aur humare ecosystem me bhi kafi kuch mature ho gaya hoga present scenario se right to us me one will get a good chance to get into conversion of vehicles kyun kya mera passion primarily kya hain ke old cheezo ko serviceable aur unko saath saath mein unki joh functional efficacy hai woh improve karna hai right to us me ye joh nai technologies hain gi us se purani vehicles joh hain us ka burden bhi kam hoga in those terms ke wo reusable ho jayengi right or us ke praises par available ho gi us ke baad may maybe yes at a later date one can think about getting into manufacture or subsystems that would be 2025 and further that's about it sir till 2025 very nice congratulations sir clearly dik raha hai and aap nai milestones bhi 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 me rakhye hai ki har saal kya karna hai abhi clearly vision hai aap kya clearly picture hai yeah kynkye yahi jarruari hota hai or jab tak ye ready nai hote journey start nai ho tia kynkye hum jab ghar se koji tour ke liye nikal te hai samjha mumbay se dillie jana hai to janay ke pahal mujhe preparation karna pa preparation lenge to ye hum log prepare karke nikal te lelikin life ko jab age badate to pher ham log waha pe miss kar jate hai kye exactly ham log us ka road map create nai kertai road map nahi rhea gha to pher us particular time may woh complete nai ho saka lelikin jab road map a jata hai to hum woh kama karna asan ho jata us ka pressure nai a a and kyunki hum nai decide kia ho a kik kaun se period tak kaha tak pa nai to rush bhi nai ho ta and hum lelikin bhi nai rete active rete and perfectly us match kate way very nice sir both perfectly a pher and every year wise a pher nai milestone set kia ho definitely focus osi pere ga at the end ham log dase of ghar se of janik every day so ghar se nikal te samayi focus hamara woy year goal set ho rata hai lelikin fir ham log focus jok on present karte goal set hai lelikin focus ham now pere karna hai ham abhi activity kar kya kare day to day activities pe karna hai and tabhi jake smoothly woh cherni ho sakt ha ham gari bhi chalate hai to sam niky kya raha kaha pere kaha pere geer change karna kaha pere speed breaker kare to hum focus now pere exactly ham log abhi kya karna hai woh action kare and future kya hai pa chana kya hai ye pere chan ko kya h kya ¿Quién es el número con nosotros? ¿Quién es el número? ¿Quién es el número con vosotros? ¡Nombre con vosotros! ¿No nos tenemos present? ¡Geo! ¿Estoy el número con nosotros? 3 números Good morning sir Good morning Sir, me has also written a sequence que se quenso 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 en 1997 en 2013 en 2013 que se quenso en la vida en la vida y a partir del 10º a partir del 10º se quenso en el 10º he marcado en 2019 en 2019 en el 4º en el 4º en la vida en febriar institución en el 4º en el 4º en la vida y a mi hermano y me ha gustado mucho el futuro y mi interés en eléctronix y me ha gustado el equipo y luego de hacer un video en youtube después de ver el equipo después de ver el equipo se convirtió en el equipo pero mi interés estaba en el equipo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuevada. en el si en este proceso en este momento estamos en este proceso muchas veces no se observas porque las cosas no se observas no se observas es un proceso que continúes sigue y nosotros controlamos ¿no? no, sir es ¿Qué es lo que es muy fácil? no todo conlo 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 con lo que le entonces lo que sea no tiene la actión actión así en la en esta en esta en esta sebare la si el se y deUSCTS si compatible en que nosotros hacemos lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos claro es decir lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos y es que nosotros no ¡Suscríbete al canal! porque cuando se ve visto, tiene pensamientos. Si pensamientos se crean, los retos se crean, los retos se crean, y los retos se crean. Y siempre esa energía se se crean en la universo. ¿Qué ha? Se crean en la vida. Y luego la energía se crean en el universo. Por eso se crean en la vida. Otamente, you are the creator of your life. Nosotros somos el creator de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos en la vida? en el futuro no hay porque en el current en el action está en control entonces el current podemos cambiar el pasto no podemos cambiar el pasto que los experiencias son los negativos se llevan a la gente ¿Claro? Sí, señor. Así que los que más viven en el pasto, más viven en el pasto, siempre se encontrará Si alguien se ve en la negación, o si se ve en la negación, o si se ve en los desafíos, ¿Qué es lo que pasa con nosotros? y con Gracias. 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 es que es como hablar de la la pasca que se borra de la la simple formula coca 100% ahora es nuestro pastor a mío para presentado por lo que se haría que se no se puede entender en el caso de que ser control no es la paz para poder no se puede ver como hemos visto que el positivo es un paso de ¿Qué es lo que hacemos en la vida? ¿Qué es lo que hacemos aquí? y ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? es ¿Cómo se? ¿Cómo se Entonces el dolor Descantan no hay Entonces Cuando en un trabajo Así que Ayer Que hay en la confidence Conferencia Y algunas Hay o no Sí 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 ¿Tú amen Que tenemos que Remind Que ¿Tú ¿Tú? 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 con así que lo voy a peter diaba de qué vida lo que. yo a lo que tiene cosas positivas que. he yo he he ya 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 yo es ah 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 es y la es y 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 Ah, esto ya, y el registro de hecho desde la que nos زanco currento con por lo que nos puede hacer con algunos cosas la gente de registro y a todos los que nos puede hacer con el registro de a lo que nos ha hecho con muchas cosas con tres cosas con hace mayormente y todas las emociones mas no las no hacen por lo mejor Tien emociones hacen más impacto con y negativo a poco confidencia que registraron en lo que registraron en lo que registraron en el tercero hola y ya de dar que se hayan confidencia los honos de hacer un progreso no hay que para tener un progreso no hay que tener un progreso no hay que tener un progreso en y ¿Cómo se playing? Confidence para la segunda Y la otra La otra Happiness, Confidence, Love Esto es tres cosas necesitas Si estas tres cosas hay ¿Tú puedes hacer el progres? 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 Había o. ¿Tú puedes hacer el progres? ¿Tú puedes hacer el progres? ¿Tú. ¿Sí? ¿Tú puedes hacer el progres? en el libro de la vida en el libro de la vida porque en el libro de la vida se trata de la vida si, solo estudiamos a ver si, si, vamos a leer un parágraf, se recordar que se difíciles pero si, a ver el filme de la vida de la vida podemos explicarlo de la vida podemos hacer, ¿no? así que Por lo que los otros temas que se han traído en una forma de la imagen, si alguien pensó que comenzaré a la fábrica o la tradición de la marca, la tradición de la tradición y el modelo se ha quedado en la tradición. Así que, si hablo en la tradición, lo que ha sido de la tradición, lo que es el color de la tradición, el foto se ha quedado en la tradición, entonces él va a la tradición. es es se 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 c se Gastar ailadas que había hecho india. Pero aprendo a mi compañía. Lo que había sucedido sobre india, pero la señora in-di-a está en la empresa. El que ha sucedido en esto será insolvido a mi compañía. Y sabiendo que voy a vender a mi compañía por algún lugar o que voy a vender a mi país ha enviado a la de自己. People pensaron que aquí es el India. Entonces no es así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ? Gracias. 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 ? Gracias. 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 ? ? Gracias. 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 ? Gracias. Gracias. ? Gracias. 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 ? Gracias. 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 Co. Gracias, Gracias. es no y 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 ¿Qué es lo que hay en el sector? es y una y y se y se y y y y y y y y es es ¿Qué es lo que hace? es un salario un salario un salario no si yo expl추ar es decir que mientras mas con esto es y ¿Qué significa? Amén. y es que no se ha de perdido porque el cual irá para ti no irá tu trabajo que tienes que hacer la gente que strada pues uno debe de que entonces preparas que todos os lugares que están en el proceso el estar preparas para que todos los lugares entre en el proceso es bien yo eso sea el es y es y 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 Yo quiero trabajar en tu compañía, señor. Muy bien. Y luego, en 2022, me voy a abrir mi shop. Convergen kit, Cycle, Cycle, y el Convergen kit. ¿Dónde voy a abrir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Ahí, señor. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, la de mi empresa. Me si, ¿dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? No, no. Como de cualquier empresa, la parte del üln Wardú, esta versión de la parte del, cuando se la Obama, esta versión de la parte del1, ¿no? Ok, ok. ¿Dónde está? Ahora, ahora, entonces, es ¿Qué es el E? El E, El E, ¿qué es el E? Muy bien. Como el E. El E electrico es el E, ¿no? El E, ¿qué es el E? El E electrico es el E, ¿no? 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 ¿De acuerdo? Entonces, el E. Entonces, el E. Tengo el E. El E. El E. All right. El E. El E. El E. El E. Él A. es es gracias es La experiencia sobre esto. Sí, señor. Actualmente, mi hermano también se pronunció en medición, fue en primer año. Yo sabía que era el primer de interminación en el primer mes. Era lo que era 11 o 11 o 12 hermanos. Él me preguntó que tú quieres hacer medición. Entonces lo fui a la India. sí En el mes de la mi amiga, un instituto de tu sien, y los estudiantes de tu sien. Y me dijo que todos los estudiantes de tu sien. Que me enseñe a todos los estudiantes de tu sien. Y me enseñando a ti. Y me enseñando a ti. en seis semanas, así que les enseñan a las personas a las 6 semanas. Los IIT me dijo a ti mismo, que los niños tienen una experiencia tan práctica, que no tenemos una experiencia tan práctica en IIT. así que cuando él aprende a escribir, no tiene definiciones, él le dice prácticamente, es muy diferente en el texto, entonces él nos ha dado feedback, después de él me dijo que ahora tienes que hacer una medicina, entonces me ha dado un gift, Sí. Y tienes un Knox que quieres hacer un para que explique y también en la primera página solo a skeleton y una parte ¿cuál es la parte de aquí? No me explique en Google tú escribirlo y hacer un painting entonces cuando lo escribí y painting se sentía que se sentía que cuando se sentía o cuando se sentía o cuando se sentía que se sentía en realidad ahora Ahora está en 18 años, ahora está en 19 años, pero con su atención y su atención, con su atención, se llamó a su entrenamiento. Muy bien. Esto está en su medicina. Esto está en el hospital. en el hospital. Habla en el hospital y se les detrás. Los teachers... Entonces, nosotros entendemos este proceso. Exactamente. Cuando Google y YouTube todos los videos, todos los videos, pero cuando el primer, el primer, el primer, se cambia mucho. Yo me he visto a mi hijo. Quiero compartirlo, así que me he disturbed. No, no, exactamente. En el punto de la que estamos discutiendo en el momento, que se hace que lo que está sucediendo en los actos. Cuando se hagan, se generó la emoción, 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 se reflejó, se enfocó, se enfocó la emoción. Se treco. El tu y y y de y el energía genera y el poder automáticamente y el poder de práctico en el área supporta. Thank you sir, thanks for your pairing. No problem sir. Next, 6 number 7 7 7 8 8 8 8 ¿Qué es lo que quiero hacer? en el caso de la segunda vida y y y y y Sí, sigue siendo así, así así, así, así. Todo el grupo lo ha creado y tengo todo las guier slasas, yo también estoy dito a mi academia, si es posible, y se hace la傾chia de la傾chia, y 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 es en este caso, sir thank you thank you and best of luck thank you sir hello hi do minute okay you you Gracias. 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 los es que en este momento en este momento en este momento con por eso, yo quiero que haya un trabajo para trabajar en eso. Después de haberlo de hacer un práctico, voy a un poco más que se aclaró en las prácticas. Hay mucho mucho para hacer un práctico en el búsqueda de los problemas de los búsqueda. Sí, es un problema. Entonces, hay que hacer un problema. En el mundo, todos los tipos de los bicicletas, también hay que hacer un buen trabajo. Hay que tener innovadoras. Hello. ¿Halo? ¿Quién quiere hacer inventar, es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! como el Gogo A1 también se investiga, como el Rikshah antes de 75,000 años, ahora en 30,000 años, entonces obviamente en 2022, me estoy pensando que la producción de todo el tipo de productión se va a ocurrir, hay optimización en el pricing, la availability se va a ocurrir, entonces en ese tiempo se va a ocurrir y el ease of work se va a ocurrir. Conversion kit se va a ocurrir. Cuando se va a ocurrir conversion kit y se va a ocurrir congo A1 y me quiero abrir un servicio center y se va a ocurrir conversión kit y se va a ocurrir, y se va a ocurrir y se va a ocurrir, el motor de la y se va a ocurrir, el sensor, algo que se va a ocurrir o algo que hay. Any company XYZ along with Gogo components se va a abrir su servicio center en Hyderabad en un big level como el caro de showroom se va a ocurrir en el main road en el main center y se va a hacer de ad y se va a hacer de ad y se va a hacer de 2022 en 2022 se lecce por eso me voy a cambiar de lubricant industrias para cambiar de lubricant industrias para cambiar de la vida que puede cambiar de parisitios, puede llegar a pasar. Si me voy a hacer esto, no va a pasar. Entonces, este es el de 2012 a mi servicio de servicio. Y luego, en el personal nivel, esta es una actividad de business. Ahora, en el personal nivel, y y Por el año 2017, por el año 2017 hábido de un hogar y 60 hectáreas. Yo le yo voy a dar a su naturaleza. Todo esto va a seguir, señor. Los activitos son diferentes. El va a ir a un youtuber, y el va a ir a un 2029, y el va a seguir. Y en el año 2030, no hay que hacer francés. Eso es así, tengo que regalar las cosas, no hay que hacerlas. No hay que trabajarlos, quizá así. Lo que hacer ahora es el slate. En el año 2030, es el crédito de verminar y preguntándote. Lo que ves a hacer de que déjame al debajo. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Mere scope. May practical session. Since I belong to plastic industry connectors. These are plastic parts. I can manufacture it. ¿Crees que sir? Plastic industry lubricant. la es y y ¿Quién es el número? ¿Quién es mi número? No sé si me importa. Si no me importa. ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es mi nombre? Gracias por ver el video 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 ators no necesidad pero exactamente lo que como me dijo que en google en un poco de todo hay muchas explanation pero en ese momento exacto para hacer este programa que es que es el derecho porque se experimenta o ya se experimenta ahora lo que tienes que tener que practicar para que practicante experimentar a pesar de acuerdo con respecto a su habilidad entonces va a su habilidad y va a su habilidad con el aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje que se entender cómo hacer el trabajo que se ha hecho, entonces, que se desarrollar su habilidad, después de ser habilidad, se desarrollar la habilidad, se desarrollar la habilidad, y como la habilidad se obtiene el poder de ser la habilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? en la actividad ¿Qué es lo que está haciendo? es y ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se llama? No. No. Cual number mannmon je. Ah, yes sir please. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Good morning all. Good afternoon there. Mira. Actually. Life shuruwa in India mein. Mane engineering wo sab udari kiya. Um. Hyderabad mein. And I'm actually born and brought up in Hyderabad. Uh. Mere father bhi engineer hai hai hai. Woh bhi electrical. And he was a gold medalist in JNTU. And uh. Woh mere dada ji bhi secretate mein kam kar rehte. Toh we are actually. We never. I mean we. Uh. Pure. I mean no one has started any business. We are completely into. You know educational field and completely into. Naukari karna hamar ko achi tara aata hai. Lekan business karna hamar ko nahi aata. That that's that's very clear in my family. You know. That's how it was. But uh. I say madab. U.S. Me ta. Kuch. Kuch. Saal uske baad. Germany me ta. Uske sa. Uske baad. In orway mein aaya mein. And uh. Business yam pe. Pahele TCS mein kam kar raha ta. So when I was working for TCS. Uh. I was actually. Taking the lead. Consultant here in. Uh. Rolls Royce. So. Pahele bandha ta mein 2007 me. And uh. Uh. 2012 me. I have grown the account up to 300 people. Right. So. Abhi. Abhi. Completely. They are taking care of. Research and development for. Uh. Engines. Uh. For the aerospace engines. For. Uh. You know. Which they work for civil aerospace. Uh. In UK. And also they work for. Land. Land power generation engines. Uh. I'm. I'm completely on to the IT. Though I'm an engineer. You know. Which I passed out. But I never touched. Uh. Uh. Uske saat me ne photo liya. Okay. But. Uh. Unfortunately I've never. You know. I've not got chance to. Touch them. But we designed a lot of thing in the computer and all that stuff. I was. Uh. I'm. I'm actually a product. Uh. Life cycle management. Consultant. So. Uh. So. All these things. I can plan and I can. I can do the management stuff. All right. So. And then. I say. Uh. Everything. There was never any goal. But. Every. Every time. My life may. It was an instant goal. Which is. Which is achieved in one or two. Years maximum. Depending on what I have. In the surrounding area. Um. So. Uh. 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 Next. Uh. 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 más sobre los niños y todo eso. En el año 2017, en el año 2013, en ese momento, mi padre tenía que ir a India. Y luego, yo entendí que ahora los padres son grandes, así que tengo que cuidar de ellos, pero ahora tengo que pensar, pero los niños están estudiando, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo que hice fue, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces, en la ciudad, yo pensé que tengo mi personalidad, que sí, me voy a comprar una tierra de tierra, así que me voy a dar todo el aire, agua, agua y también la comida. Así que, desde hace 70 años, lo que hice fue, me trajo un vehículo y un vehículo y todo, y me quedé muy cerca de la calle, muy cerca de la calle, me quedé muy cerca de la calle, y me quedé muy cerca de la calle, me quedé muy cerca de la calle, me quedé en la calle, y me quedé en la calle 163, que es de Hyderabad a Varangal. Varangal es el segundo mayor ciudadano cuando comparé con Hyderabad. Entonces, en esa ciudad, los bebés, los bebés y los bebés, los bebés y los bebés. De hecho, nada es comercial. En 2000, cuando los bebés se reunieron en la calle, me quedé en 5 años cuando he llegado a estar en línea. Ahora, me quedé en la calle, me quedé en línea. Entonces, me quedé en la calle, me quedé en el siguiente. No hay una duda. Mi vida, definitivamente, en India. And retirement at the maximum about, you know, we want to celebrate our 50 years anniversary, you know, my 50 years or my marriage, I think it will be 25 years. My child will be medicine. So all these celebrations, I want to do it in India. So that's my retirement goal or you can say that's my goal, you know. Now, then I started to in India. So, of course, I started to do it in agriculture because I'm doing it in 3-4 years, of course, but there are a lot of problems. So now coming back to this thing, I was actually doing this last two years. And I was doing it in March, I think, in March 2019, I did four trips to India. And all those four trips are behind this. What is that I want to do in India? So what did I do for that? I learned about RAS technology and how they do it in fish farms. I went and looked at it. Okay. Second, a five-levar farming which you can do it in agriculture. I mean, we have not poultry, you know, a farming which can give everything. So I designed those things on paper, actually. So I've actually done that. And I've written that every statement very clear, kya kya karna ya wasa. Or integrated farming, sort of. And then, like in my mechanical background, no. So when I was searching for that in Andhra district, then I found a person in Guntur who was actually doing something called SD Motors. It's a company kya nam. He is actually, what he is doing is, he is at the age of 60 years. So he has returned from Canada. He is getting all the equipment from China. He is just assembling it and he is selling it. I think E-Pluto, something is there. He has two vehicles. I mean, he has two vehicles on my laptop. He has made the whole chart, everything. And then, I was about to take, that happened in November, December time frame, while I was in India in 2019. And I was, I mean, I applied a newbie and served, that I am going to go in 2020 March and I am going to take, you know, dealership or set up my own assembly line. Where? In my, in my farm. I mean, where I landed on my farm, almost three acres of land, on the road. So I will place it there. I mean, you know, I can start my own, everything there itself. So, fortunately, there was a lot of other highways, which came up to the E-To-Nagaram, the E-To-Nagaram, which came up to the highway, like four-lane load, everything. So, first of all, I had to take a farm, but it was also commercial. So, on the north side, I have three acres. y el agua está productivamente en el canal. Y el destino es un río en el camino hacia el lado izquierdo. Así que el camino es desilado y todo se ha llegado a la calle. Así que yo estoy viendo eso, por ejemplo, la línea de la calle, pero en el marzo estaba planeado y se ha llegado a la corona. Todas las cosas fueron desladas. to be honest then in the current time everyone is working so even today we are working from home so then I started doing everything research then I came to gogoone.com you know webinar and I am completely believe it or not I am completely impressed the way you explain and the completely impressed the way you have the plans and today's session I was actually excited to share this all with the complete group it's really fun actually and of course we enjoy a lot when you are talking sir so that regards is always there for you sir thank you so one I want to convert that problems into my own hands-on experience and start my own business in EV land yes already I have the land and Hyderabad the place where I actually live it is actually in the center of the city I have the I have actually developed 120 acres of land you know I have the land That too in high tech city. So go experience then now I want to propel all those instruments together so that it will be useful for me. So yes mire problems that is nothing but mire ack activa hai chetak hai. All these vehicles wot purane hai to bor aga si el engine se ha ido, no se ha ido a la baje, no se ha ido a la baje, no se ha ido a la baje. No se ha ido a la baje, no se ha ido a la baje. Ahora quiero convertirlo en una solución que es más fácil, como EV, sir. En nuestro entrenamiento práctico, cuando llegamos a la baje, primero y más, quiero entender que hay que hacer un diseño. No hay duda de que hay que designar. Quiero entenderlo en la práctica. Uno es el scooter, quiero convertirlo en una bicicleta. Y segundo es el Honda Activa. Yo he visto todo el video de YouTube, pero quiero entenderlo en una práctica. Y la activa. Y el tercero es el que se ha ido a la baje. Quiero decirlo en una bicicleta. 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 para los 2 vuelos y también para los 2 vuelos y también para los 2 vuelos. Y el tercero es que ya estamos viviendo en el rural, quiero más enfocarnos en el rickshaw. En el rickshaw, quiero hacer el rickshaw. En el rickshaw, quiero hacer el rickshaw. Y quiero hablar con el rickshaw. En el rickshaw, los 2 vuelos y los motores. Estas son las principales que he mirado. Y, por supuesto, los juegos que están ahí. Ok. Si quiero designar las dates, por supuesto, los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los 2 vuelos y los bicicletas. Y, por supuesto, los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los objetivos que quiero hacer en 2021. Así que esto será en el rickshaw de 3 o rickshaw de 4, dependiendo de la experiencia práctica. Y, por supuesto, los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los objetivos son los objetivos. Los objetivos son los objetivos son los objetivos son los objetivos. Ahora los dos usan el petróleo o eléctrico, los usan el wire y están literalmente struggling. Yo he visto eso en mi propia forma. So, para fixar la batería de la batería, para que la batería de la batería, pero they said they are not going to allow that. Ok. And I checked the airport, because it is, the size is almost like 7 feet, 6 feet, you know, around 6 feet. But I took all the photos and I took all the material, you know, so that we can think about it. So, grass trimmers, grass cutters, and also rotavator, so that they can clean the stuff between the one feet distance. When they plant the trees, you know, within a distance of one to two feet, they cannot run a tractor. They have to do a small manual rotavator. So, and also the trolleys for the people to use for the fodder and the shipment. So, I am thinking about that. And of course, wind energy, I want to connect because I have my own house in Varangal, where I live, and second in my farm, and also in Hyderabad. So, if I can do my own for myself, then I can market it very easily at later on. So, I want to do that, but I need more technical details around it. Yeah. I wrote the third item, which is, since I am on the highway, I have actually started researching about the charging station, then I got some codes as well, which is around 50 to 60 kilowatts, where I am thinking about, and a charging type of CCS. CCS type car use car around, except Kia is using CHAdeMO charging gun type. But most of the BMW, most of Tata, Nexon, MG motor, MG car, all these, they are using CCS type. So, I want to install that in my own highway, you know, Mirai plot me install. And also, 16 to 80 kilowatt car type 2 charging type, so that, you know, we can look forward for the, either E-Rickshaw or this, two wheelers, which they can charge it faster. So, and, and they swap, swappable battery batteries for this E-Rickshaws, because E-Rickshaw wale, jo bhi, humare rural me leete hai, they are mostly from the inner side of the villages. And they are, they, they love to change. But, bichare unlogon ko service achcha naimile to, they are, you know, they get frustrated very easily, they get angry. So, I was thinking about that. So, this charging station, I'm actually thinking in quarter three of 2021. Mada, dashre ko open karne ke liye, mene lagaya, mene. Aar iske liye, already I started and I got some codes. Now, in this trip, I want to go to them and talk to them and, you know, think about, of course, I want to talk to you also, sir, because ehe charging station ko topic is me nahi, eh? I mean, in this, but I want to talk to you on a technical basis on the side of it. So, these are the three major goals on my professional side. I want to start them in 2021. Quarter, quarter one se shruo ke, quarter three tak. So, these, these, and then I want to take it forward by, you know, expand this by the time I celebrate my 50 years of anniversary, you know, in my hometown. So, which is around, uh, six, six plus years, those SLA suck there, but five years is my goal, what I kept it as of today. And after that, definitely retirement. But yeah, very nice. Yeah. Perfect. And best of luck. Thank you, sir. I want to take those printouts and, uh, 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 shuru matab kardia, mine. So next time when we meet, I'll, I'll, uh, my, uh, but I, uh, uh, better file, uh, prepare la of course i have them in in my excel sheet in the laptop actually yeah laptop may zoom nicer easily i'm connecting from the phone okay akiko office laptop a toe they are not allowing zoom there okay 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 thank you for sharing sir thank you thanks a lot sir next let everyone complete then i'll have a question one one last thing i would like to sorry sorry to interrupt you sir there's a family i mean it's sort of but all this 17 or 18 or 20 people whoever has joined in this can we get a common group where we can share our you know for telephone numbers and the people from and people who are paying our customers so that the purpose of the group is slowly and slowly it goes off to a different level so we don't make the group but every week and 15 days we are taking the follow-up session oh excellent so every business associate has Now there will be around 215 Business Associates Okay So more than 200 So they all come on the Same platform and we will discuss About the progress About again if they have any query We can solve that And if we have some good news Products or updates So that we can share With each other Excellent sir Only thing is like We should not get scattered No no All business associates Always trying to help each other Those people who are interested in manufacturing They manufacture Those who are interested in sales and trading They sell Okay Supriya sir Yes sir Yeah it was very interesting To listen to all the participants Actually All are quite well qualified In fact I am actually on the verge of Taking a plunge In fact Going for a dealership For a EV And simultaneously I was watching for a conversion So I went with the YouTube Detailing So I got interested So I am going to go Okay Actually I was in job So I worked with Automobile I worked with Maruti Suzuki At Indoor And then I was with Toyota For about 15 to 16 years In a leadership position Great Then I worked with Then I worked with Haji sir India In India Then I worked with Ordi also Okay And since last one year I was looking Looking forward Ki Mujhe vhi kuch Apne se karna chahiye To This March 2020 I thought Ki This should be my last Or financial year Of Working In a job Actually Very nice That's the point Per Asa hoa ki Ordi was launching The Pivoted Brand Q8 Launch karari Ordi So I thought I should sell At least Last Final Car To I 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 también. Así que es un profesional. Y ambos pensamos de hacer algo muy bueno. Estaba muy interesado en electric vehículos. Y ahora, desde el lockdown, he estudiado mucho en la investigación. He estudiado mucho en 2-3 días. He trabajado en 4-wheelers, pero en 2-wheelers... As a dealership, I didn't have experience. One of our groups, they had a Honda dealership with them. There was a little open leadership. Equipments and all other management. But it didn't have a hands-on experience. And since this was a very new segment, I wanted to have a proper knowledge. Because if you don't have a knowledge without it, it's not in me. I will not be able to perform. So that inhibition is always there. If I don't know, I don't have the knowledge, then it's a little difficult. So I was just searching the YouTube and all the research. Then I came across the GoGo event site. Then I thought of taking advantage. In fact, in my dealership, there was a big showroom here. And he was my previous employer also. Okay. So he told me, you take the showroom. And if you want to go ahead with electric dealerships, you can go ahead and keep some used cars also. So that Nishankar has left the dealership since the last two years. Okay. And it was a very big infrastructure. Huge infrastructure, in fact. So I talked with some of the electric dealerships, sub dealerships, like E-Bikes, Okinawa, which have also two companies, like Max and Ampere. So all these dealerships, and all these concepts, I thought about multi-brand displays. And I was about to start my best business within the first week of December impact. I was preparing myself, so the best thing happened, so the best thing happened. Mm-hmm. Mm-hmm. So I enrolled. I also had a shop, and I thought of, that the Nishankar dealership, is a little out of the city. Okay. It's not very far, but still, it is on the highway, in fact. The main Bombay, is on the express highway, but it's a little out of Raipur city. Okay. So I took one shop, in the middle of the, part of the city also, near the Ames hospital, in Raipur. Mm-hmm. Where I thought of, going for the conversion, of the two wheelers. Mm-hmm. Starting from, Activa, and bikes. And, which, four wheelers, me, chote, four wheelers, maybe, as I was watching, your channel. Mm-hmm. So, Wagon Air, we have, myself and my friend, he's also an IT professional. We have started, very recently, since last, one and a half months. We have started, one e-commerce company. Okay. And, we have, websites, IT, digital marketing, jobs, literally. in the market. And, we try to do it. And, the e-commerce company, that is, 101 not out, dot in. That is a, company wherein, groceries, and all other parts, which we have, orders online. Mm-hmm. And, we, delivered to the customers. Very good. So, many hotels have, lots of big hotels, connected, so, so, we are, so busy, we are not able, to give out time. Mm-hmm. But, my personal passion, always has, three things. And, that was, agriculture, and, automobile, and, academia. So, we have, a small academy, I mean, a training, or, coaching center type, open the app, and, IT trainings, etc. Then, we have, customer relations, and, telemarketing trainings, we have, we have, batches, a small batch, 5-6-5-6, but, because of, Covid, and all these things. So, but, I want, to give you guidance, to, to, the, electric vehicles, the, the, the learning, the, 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 and, y y y el y el 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 Entonces, yo me seguía con eso. La infraestructura es muy grande en la parte, entonces ahí va a ser como un mall. Ya, ya, ya. Educación, componentes, modelos, convergencia, todos los servicios. Sí, sí, sí. Y también, él me está dando un muy mínimo en el mercado. Entonces, tengo la oportunidad. Sí, sí, es la oportunidad. Para tener una gran cantidad de infraestructura, el costo, el costo, podemos ponerlo en el inventario. Sí, sí, sí. La infraestructura es una gran cantidad de infraestructura. Es una gran cantidad de infraestructura. Es una gran cantidad de infraestructura. Entonces, yo me pensé que, ¿por qué no utilizar esto? Sí, sí. Deja. Pero, hay una gran cantidad de infraestructura. Es una gran cantidad de infraestructura. Es una gran cantidad de infraestructura. podemos hacer un plan de infraestructura. Mejor que tenemos que, también, que En la semana siguiente, yo quería comprar el GST y todo, así que también me llamó Valleys, de auto fashion. Ok. Valleys. Valleys, ya. Valleys es de dos montañas. Valleys. Valleys. No, no. Valleys es de auto fashion. So I am going to get it registered. Valleys. So, a request is that I will accommodate in December, so that... Yes sir. I come and... I am going to do it quickly. Yes, Umeh sir has talked about it. Yes. 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 I think he is discussing with someone and he is responding one person in January and he is giving that six weeks. Ok. Thanks a lot. Thanks a lot for that. Ok. Thank you sir. Yes, yes. He will definitely remain. Because this is our growth in your growth. Definitely sir. So, if we don't grow, we can grow. Yes. It's a win-win situation. Let's grow together. Definitely. 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 So, I want to initiate. So, it is a small state. But, it's a good state. But, it's a good state. But, there is awareness and inquiries also. And, more people are interested from Chattisgarh. Yeah. Since last one and a half months, we have done a lot of electric vehicles. I think it's a good state. But, I didn't have a proper display. So, I think it's a good state. Yes. Let's start. We should start. We should start. It's a good time. Definitely scope. This is a perfect time. Because we will start. One, two years. We have got scope to improve ourselves. If you are doing this in 2024-2025, then there will be no time. Yes. It's a great job. We will be able to keep the capabilities. We will be ready. We will be ready with all the weapons. With all weapons. Yes. After that, we will be ready. If we will start. We will be able to repair the weapons, then they will not go. They will die. So, we will already live so many. Yes. It will get harder. So, I am going to be a more difficult time. Yes. So, I am going to say this is the right time. So, if you have quit your job. I am the first person in my whole family. como los discursos, para llegar a la empresa. Los profesionales, los médicos, los médicos, pero yo me he estudiado desde los últimos años. Entonces, me he pensado a tomar plazo. Me he pensado que ya, ya que ya, ya que ya, Gracias por ver el video. I mean, I really appreciate you, sir. I mean, I salute you for that. Gracias por ver el video. 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 Chalo, bye. Okay. Have a nice meal. Yep.